Fue firmada por María Evira Salazar y el maldito dominicano Adriano Espaillat. Vuelvo y le digo, señores, Adriano Espaillat, nosotros tenemos, señores, atención, atención. Ahora le toca el turno a los patriotas y nacionalistas hacer su trabajo en Nueva York. Todos esos nacionalistas que están en las redes sociales y que yo soy esto y que yo soy lo otro y que vamos para allá. Este es el momento. Mami, antes que se nos pase, antes que se nos pase, estamos trabajando el acto de repudio aquí. Estamos contactando un grupo de allá de Nueva York que quizá venga el que quiera. Sabe mi teléfono, tú lo das para que me contacte porque vamos a hacer el acto de repudio aquí a María Evira. Estamos sacando el permiso de ahí de Versailles y vamos a trabajar. Creo que viene un grupo de allá de Nueva York, después vamos a Inverso. Ok, en ese punto estamos claros. Por eso no te lo he mencionado, porque yo sé que tú estás en eso preparativo. Ahora yo quiero, yo quiero que salgan los patriotas y nacionalistas que viven llenando las redes sociales. Y que vamos para allí y que este problema, ahora hay un problema donde por una firma de un senador dominicano, la República Dominicana se puede perder. Ahora, perdón, ahora es que nosotros los dominicanos tenemos que echar para adelante. Los dominicanos de Nueva York, yo voy a publicar una fotografía, un poste, donde vamos a declarar, eh, vamos a declarar Adriano Español enemigo del pueblo dominicano. Entonces tú, como dominicano que tú eres, que te duele tu patria, eh, va a dejar de mandar 50 o 100 dólares aquí. Y lo vas a comprar de afiche y lo vas a poner coño en todo Washington High. Para que él siente la presión. De lo que somos la comunidad dominicana de Nueva York. Y entonces en eso que se tienen que poner, todo, todo eso nacionalistas y patriotas que dicen que viven en las redes sociales, eh, eh, prácticamente que vamos a hacer esto. Este es el momento, este es el momento, este es el momento que tú cojas tu estrellato en tu terreno, en tu cancha, a ver, juegatela. Porque es muy bonito, tú, un ejemplo de cacerdiablo, tú estás, un ejemplo, diciéndome a mí que vaya a enfrentar a haitianos en un pueblo y tú te quedas en Nueva York y nunca vienes. No, ahora tú tienes el, eh, 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 te va a dar gustazo de organizar, eh, nuestro objetivo de guerra en la ciudad de Nueva York, que es que el senador Adriano Españano gane. y lo vamos a lograr y vamos a llenar de afiches la ciudad de Nueva York de rechazo Adriano Espaillat traidor de la patria y todos esos bodegueros que hay en la ciudad de Nueva York tienen que decir déjame coger estos 100 dólares y déjame mandarlo hacer de afiche y mandar gente a poner todos los afiches y en su bodega tenerlo ahí presente ahí Adriano Espaillat repudiado por la comunidad dominicana estamos hartos de que nos cojan de pendejo atención Nueva York atención atención nacionalista y patriota de Nueva York de Miami que le tenemos un auto de repudio se lo ha sostenido en esta parte ustedes que viven convocando desde Nueva York actividades pro patria en la República Dominicana y nunca pueden venir por X razón ahora tienen una razón para convocar y ir a hacer manifestaciones en la oficina de Washington High del senador Adriano Espaillat de repudio de la comunidad dominicana porque ese señor no avergüenza a nosotros como dominicanos ahora vamos a ver si de verdad tenemos nacionalistas y patriotas no solo no es lo que mandan y no vienen no ahora es la oportunidad vete convoca y háganle manifestaciones al senador Adriano Espaillat y que sepa que él es nuestro enemigo de guerra nuestro objetivo de guerra y como nuestro objetivo de guerra es que él no gane de nuevo de ser reelecto como senador a donde existe un dominicano que un dominicano no vote por él simple y llanamente y en Miami en la Florida adelante estamos preparando el acto de repudio para María Elvira se está buscando que no sabía que ahí en el Bayfront Park hay una estatua de Duarte entonces vamos estamos solicitando el permiso para ubicarnos ahí ella me ha estado mandando me mandó a un amigo Miriam que María Elvira que la gente María Elvira está buscando porque tú eres representante mío no porque yo no tengo representante no soy artista ni soy política famosa entonces ¿a ti tú no lo conoces? no entonces como ellos averiguaron el teléfono que averiguan el mío a ver si yo quiero hablar con ellos se han alcanzado de llamar es un colombiano doña Miriam queremos hablar que hay un error no hay ningún error yo no entonces esta muchacha me dijo a mí la abogada que le hicieron ellos un acto de repudio y la tumbaron cuando lleven el 20 para las elecciones María Elvira María Elvira tumbó a unos mexicanos entonces ella me dijo mira Miriam la treta de ella te van a caer los asistentes de ellos ella a mí me ofreció una un un embajado donde yo la quisiera y me la llevaron ahí escrito digo coño que poder tiene ella perdóname la expresión y yo lo que le dije a ella mira yo como un plátano y me lo como tranquila tengo un techo y agua que tomar pero cuando me acuesto me duermo feliz lo único que me inquieta es yo ver mi patria por lo que está pasando mi patria no tiene precio no somos todos los dominicanos que se compran entonces yo le dije que el acto de repudio hacia ella va ah no que lo hemos interpretado mal que ella lo que quiso mal donde usted pone todos los países puso todas las islas y que para protección y pone a república dominicana entonces hay chistas mejores que nosotros cuál es cuál es la protección mani porque tienen que ir del otro lado a protegerlo aquello que todo está en ONG que se llena los bolsillos que se vayan para aquel lado y le construyan nosotros no que no queremos nada mal para ellos nosotros queremos que ellos vivan en su país tranquilo como nosotros queremos vivir en el nuestro ellos tienen la misma oportunidad porque quieren destruirnos porque si el dominicano ha sido uno de la gente que más complaciente ha sido con el americano con todo el que llega allí cuál es la problemática de humillarnos tanto porque le dije no humillan hasta el extremo que nosotros no podemos decir haitiano cuál es el gentilicio de ellos cuál es el gentilicio de los dominicanos porque eso es discriminación ok disculpa para que la gente sepa el por qué hemos traído el nombre de la senadora María Evira Salazar resulta que hay un grupo de senadores latinos latinos que han sometido una ley la HR 4133 y esa ley entre una que otra cosa dice que la república dominicana va a perder el derecho de 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 decidir quién entra y quién sale de la república dominicana y eso sería eminentemente la muerte jurídicamente de la república dominicana y cual y también entre ese tema está la de regalar ciudadanía dominicana a cualquier ilegal en república dominicana pero perdón hijo hijo de de por qué ustedes no se asocian eh y sacan la cara por más de 10 millones de ilegales que hay en los Estados Unidos latino ¿por qué ustedes no se asocian y tratan de que el gobierno demócrata en los Estados Unidos haga una amistad igual como Ronald Reagan en en su momento ah no ustedes quieren eh eh hacerse los los como el juego de los policías de el bueno y el malo y entonces ustedes quieren hacerse los graciosos con los argentinos pero a los latinos a quienes ustedes le cobran eh impuestos eh que lo tienen prácticamente siendo esclavos modernos ustedes no se asocian eh para buscarle la solución eh eh a los millones de ilegales que hay latinos en los Estados Unidos ah pero ustedes quieren ir aquí ustedes quieren venir a esos muchachitos gring que llegaron chiquitos y ya son profesionales y todavía no no le dan una residencia son muchachitos que llegaron hasta de dos meses aquí aquí hay muchachos que llegaron hasta de dos meses todavía lo tienen sin papeles profesionales pagando aquí pagando impuestos y trabajando eso pero bueno es que los ilegales haitianos están aquí mira el problema no son que son los ilegales haitianos el problema es que yo tengo una historia como dominicano y yo le hago honor a esa historia y cualquier dominicano le hace honor a esa historia nosotros nos liberamos de los haitianos y jamás podemos pensar que nosotros vamos a arrodillarnos frente a los haitianos ni que vengan con el mundo entero primero que nos eliminen a cada dominicano prefiero morir que lo hagan ante el mundo que lo hagan que es lo que quieren desaparecer la raza dominicana prefiero morir que quedarme arrodillado y aceptar que la república dominicana se convierta en la palestina del caribe eso eso es cuanto dice por aquí bowle los